Bocas del aire del mar Beban la sal de esta luz Para sí se acoman en la eternidad Algo se va a ahogar Es este ardor y es esta la fiebre Del que espera frente al despertar Vámonos de aquí Música 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 No llores más ya no tengas frío No creas que ya no hay más dinieblas Música Tan solo debes comprenderla Música Es como la luz en primavera Música Es como la luz en primavera Música Altas mareas del sol Música Llenan sus bocas con él Música Música El idiota, ya nada puedo hacer por él, él se quemará mirando al sol y es esta la historia del que espera para despertar. Vámonos de aquí.